Bueno, pues este proyecto empieza en Musiquene, que es el Centro Superior de Música del País Vasco, el Conservatorio de San Sebastián, donde yo conozco a los integrantes de mi banda y empezamos a ensayar temas míos, mis composiciones, y bueno, es el resultado, el fruto de los dos últimos años de estudio en el Conservatorio, en Musiquene, y de las composiciones que a veces empezaron como meros ejercicios o incluso deberes y fueron, digamos que, bueno, ampliándose y fueron creciendo también gracias a los músicos y pudimos grabar un disco, que es Motion, que lo grabamos hace ya año y medio y lo estamos presentando allá donde podemos. Bueno, pues Motion es, como ya digo, un disco que grabamos hace un año y medio y está planteado en quinteto, aunque sí que hay algún tema en cuarteto y en trío, y es un quinteto tradicional en el mundo del jazz, que se forma por la sección rítmica, piano, batería y contrabajo, además de saxo y guitarra. Y los temas son bastante variados, aunque siempre mirando un poco a la tradición del jazz y no perdiendo el swing como eje fundamental, aunque las armonías cambian un poco también, quizás son un poquito más modernas y también nos gusta el concepto de interactuar entre nosotros, sobre todo en directo y siempre se plantean como retos nuevos y maneras diferentes de tocar los temas que hace que, bueno, pues que tocar esta música sea muy divertido. Pues ahora estamos aquí en Asturias presentando nuestro trabajo y si bien no es a quinteto, hemos prescindido esta vez del piano, hacemos batería, contrabajo, saxo y guitarra. Y bueno, pues estamos aquí unos días presentando Motion, algunos de los temas del disco y algunos temas nuevos también. Hemos tocado en Oviedo, vamos a tocar en Vimenes, vamos a tocar en Gijón también, en Mieres. Bueno, hacemos una pequeña girita este fin de semana presentando el trabajo y bueno, gracias a la cooperativa El Ñeru, que es una cooperativa artística y de producción cultural que nos ha facilitado la vida para estar aquí tocando la música que nos gusta y estamos encantados, pues nada, buena comida, buena gente y a tocar música. Así que muy bien. Bueno, pues los futuros proyectos, digamos que a medio plazo, a corto plazo, es seguir presentando este disco Motion donde nos llamen, donde podamos. La verdad que estamos muy contentos porque hemos tocado en muchos sitios y hemos presentado el disco en algunos clubes míticos en Madrid, como el Bogui, y también hemos tocado en algunos festivales de jazz, Ponferrada, Medina del Campo, festivales quizás que son un poco pequeñitos, pero están emergiendo y están haciendo las cosas muy bien y hemos tenido la suerte de poder tocar allí. Y pues nada, ahora un poco las expectativas son, como ya digo, finalizar una gira que acabará en verano con algún festival más. Tocamos en el festival de jazz de Munilla y está pendiente de alguna que otra cosa en Galicia también. Y bueno, es poner un poco las miras en seguir haciendo música original y la música que me gusta también, bueno, pues con los músicos, con músicos amigos y quizás con otros músicos que no son amigos, pero que estaría bien conocer y que estaría bien tocar con ellos. Y bueno, estoy componiendo algunas cosas para un futuro disco a quinteto también, pero me llama la atención también hacer algunas cosas en trío. Así que bueno, ahí estamos también, componiendo, estudiando un poquito y tocando donde se puede. Así que muy bien.